Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Y me quedo acostado en la casa. Señores, qué fin de semana tan largo, qué fin de semana tan atípico. Y qué bueno que este martes nosotros podamos estar juntos de nuevo aquí en el Canal de los Campeones. Este humilde servidor de ustedes, como de costumbre, presentando Dígame Usted, nuestro programa formativo, informativo, pero sobre todo interactivo. A esta hora nosotros unimos a toda República Dominicana a través de nuestro humilde programa desde el Canal de los Campeones. Este, el Canal 53, Luna TV, desde la ciudad corazón para toda la República Dominicana, llegando hasta todos ustedes, nuestros amables televidentes. Gracias a las prestadoras locales de telecable diseminadas en toda la geografía nacional aquí en la República Dominicana. Y por supuesto, gracias al concepto globalizado de emisión a través de la red global del Internet para todo el planeta Tierra, donde usted cuente con servicio de Internet de banda ancha. No lo olviden, tanto para el país como el resto del mundo, estamos emitiendo, como siempre, a través de nuestra página web, la cual encuentran en la dirección www.lunatv.do. Ahí estoy repitiendo, www.lunatv.do es nuestra página web y a través de la misma se emite en HD, en tiempo cuasi real, toda nuestra programación de 24 horas. Sea cual sea el medio a través del cual usted nos sintoniza, bienvenidos a Dígame Usted y siéntase libre para interactuar con esta humilde persona, para que ustedes puedan, como siempre, expresarse con libertad a través de las líneas telefónicas. Las dos siempre disponibles, el 809-226-3353, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, que es el 829-631-8822. Es hora de Dígame Usted, aquí en Luna TV Canal 53, también llegando el canal, nuestro programa, toda nuestra programación a través de distintas plataformas digitales, como es la plataforma gigantesca, poderosa, numerosa de YouTube, en la cual nosotros contamos con tres canales, nuestro canal principal, nuestro canal primario, Luna TV Canal 53, al igual que nuestros canales secundarios, como son Luna TV en vivo y Luna TV RD. En este mismo instante, estamos emitiendo a través de Luna TV en vivo por YouTube, para aquellos que prefieran vernos, sintonizarnos a través de dicha plataforma y hacer uso en libertad de los comentarios, las secciones de comentarios, para que puedan también expresarse libremente a través de nuestros canales de YouTube. Les recuerdo que pueden buscarnos, seguirnos, ser parte de nuestra familia en Facebook, que nos encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53, al igual que en Twitter, Luna TV Canal 53, y en la red de Instagram, ahí pueden encontrarnos bajo la cuenta, buscando la cuenta arroba lunatv.do, o a este humilde servidor de ustedes, en Instagram, como arroba carlosbenoitopinión, arroba carlosbenoitopinión, y en Facebook y Twitter, como carlosbenoit. Bienvenidos todos, y de inmediato, entramos en materia informativa. Pero sobre todo, les recordamos que estamos a la grata espera de sus comunicaciones telefónicas. Pérdidas irreparables para la República Dominicana, este pasado fin de semana, pasado sábado, fallece, el ex-rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, una emblemática figura de la educación, poderoso sacerdote dentro de la iglesia y con un arraigo social y, en cierto modo, un arraigo político único, el mediador por excelencia en históricas crisis de la República Dominicana, que de no haber sido por el tacto la visión de Monseñor Agripino Núñez Collado. Duélale a quien le duela a muchas personas. Incluso, siempre se mantuvieron criticando a Monseñor Agripino Núñez Collado, que era el sacerdote de los millonarios. Señores, cada persona, cada sacerdote tiene un rol, como lo tiene usted, como lo tengo yo, que no somos sacerdotes. Él eligió las circunstancias, lo llevaron a partir de 1970 a ser rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muchos creen que fue el fundador, que fue el primero o el único. No, no lo fue. Pero la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es, al día de hoy, un orgullo educativo, no de República Dominicana, sino de toda Latinoamérica, por la figura, la visión, el trabajo, la dedicación y la entrega absoluta de Monseñor Agripino Núñez Collado y el equipo que desde aquel entonces le acompañó. Una universidad que surgió con sus principios, los cuales prácticamente no han variado en casi nada. Luego, bueno, pues sube de categoría a ser declarada por Santa Sede, por el Vaticano, como una universidad pontificia. Pero, aquellos que han denostado históricamente la figura de Monseñor Agripino Núñez Collado, déjenme decirles que si él no hubiese realizado una elección del escenario a través del cual él podía aportar a la educación y a la sociedad, entonces realmente no se hubiese podido lograr lo que al día de hoy es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Monseñor Agripino Núñez Collado fue el responsable en vida de evitar incluso explosiones sociales que en su momento hubiese provocado Joaquín Balaguer, hubiese provocado las ansias de llegar al poder del Partido Revolucionario Dominicano, que en sus momentos, incluso en 1994-96, se sabe, sobre todo en el 94, que ganó el PRD las elecciones y el doctor Joaquín Balaguer se robó esas elecciones con artimañas que ojalá algún día se sepan para que aquellos que veneran la funesta figura de Joaquín Balaguer conozcan quién fue realmente Joaquín Balaguer. Hay sacerdotes que van barrio por barrio, casa por casa, esa es su misión, su sacerdocio. Monseñor Agripino Núñez Collado eligió precisamente un escenario en el cual otros no estaban, no tuvieron la visión. Todo el mundo tiene luces, todo el mundo tiene sombras, pero en Agripino Núñez Collado, nosotros humildemente, respetando la forma de pensar, el concepto de cada cual, opino que fue una figura de la cual dependió la República Dominicana en momentos históricos que realmente, si no se hubiese recostado la sociedad, la clase política sobre Agripino Núñez Collado, lamentablemente la realidad, o realmente no, no puedo decir que haya sido lamentablemente, por suerte, en su momento, Agripino Núñez Collado supo jugar el rol que Dios le impuso y que él decidió tener en esta sociedad. Una de las personas que más respetó, y en cierto modo, en una circunstancia más, respetó y sirvió de soporte para mi carrera profesional, por lo tanto, solamente tengo palabras de agradecimiento, de admiración, y que cualquier error Dios se lo perdone, porque por ese mismo camino habremos todos de rendir cuenta a nuestro Señor Dios. Saludos cordialísimos, esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53. Usted sabe que nosotros, cuando podemos dar una descansada kilométrica, para nosotros eso es fiesta, mi querido. A la franca, óigase, el fundador de la madre maestra fue Agripino. No, 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 ¿cómo se llamaba? Creo que el primer rector fue Roque Adames, el obispo Roque Adames. Bueno, pues nosotros fuimos hace 55 años, alrededor. Un año menos que mil años. Hacé la biblioteca. Y apenas había ese edificio, ahí había cinco edificios. La lleve guinea, ahí tapaba a todo el mundo. Se podían soltar vacas. Él fue rector, porque ahí se llevó mucha monja, ya más o menos, a trabajar con él. Incluso varias se casaron. Pero de que era medio, decía un amigo mío que era buena madre. No, buena maestra, pero mala madre, porque era demasiado caro. Pero en sí se pagó, cuando hicimos el tanque, bueno, yo comencé a trabajar allá hace como 55 años. Pero mire qué bueno, qué bueno que usted diga eso, Arias. Muchas personas creen que esa construcción vertical es un adorno y no es más que el tanque de agua, que la gente lo desconoce. Es el tanque, son tres columnas, son un ecapuento. Yo sé que se lo mueven. Ay, pero yo tengo que hablar con usted, eso es histórico. Y oiga lo que le voy a decir. Atención, Máster, busca tanque PUCMM, tanque Pucamayma. A ver si nos da tiempo de mostrarlo en medio de la llamada del señor Arias, a quien estoy interrumpiendo en confianza, dígame, Arias. Aparte de eso, el consejo que le dio el viejo Bolito Jacén a los pobres, los más pobres, a la clase media, dijo que tenía, por ejemplo, su vecino, eso fue el sábado. El vecino suyo tiene un carro, usted tiene otro, bueno, pues el vecino lo encamina, un día usted encamina el vecino a otro. Oiga bien. Sí, sí, por supuesto. Pero oiga, oiga. Eso es humanismo. Como si yo lo hiciera. Y si usted tiene arroyo habichuelas y usted quiere comer arroyo habichuelas, que no cocine arroyo habichuelas, que haga un moro para comerse de gas. Qué bueno, ¿eh? En vez de decir, quítele en el dinero a esos ladrones que pagaron el país. Ay, sí. Tiene razón. No me lo voy a decir lo contrario. He pagado la deuda que ellos se robaron. Pero vea qué forma explican algunos ricos. Que si usted quiere comer arroyo habichuelas, que no, que no. Haga un moro y economice gas. Mire, la forma que puso. El país de la maravilla. Gracias. A usted por expresarse libremente con nosotros a través de nuestro programa. Ahí están disponibles las dos líneas telefónicas, como de costumbre, para que nuestro pueblo, para que todos los dominicanos, todas las dominicanas puedan expresarse con la misma libertad con la que acaba de hacerlo nuestro queridísimo amigo, el viejito Arias. No le puedo decir de otro modo porque ya tanto los demás televidentes como nosotros aquí en Confianza, en el canal le hemos bautizado como el viejito Arias. Miren qué anécdota tan interesante que él estuvo, participó como maestro constructor justamente de la construcción del emblemático y vistoso tanque de agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Qué bueno saberlo, viejito Arias. Saludos cordialísimos de aquí, de Santiago, pasamos a Estados Unidos, donde está nuestro querido amigo, colega, colaborador, que es Miguel Núñez, allá en Florida, Estados Unidos. Saludos cordiales de buenas tardes para ti, mi querido hermano. Dígame usted. Sí, buenas tardes, bueno, buenas tardes para todos los oyentes también. Hola, hola. Bueno, hay chistes falta ayer, pero tú te mereces también, tú, fin de semana. Me levanté como a la una porque fueron a visitar. Fíjate, Benoit, Núñez Collado era primo hermano de mi mamá. Ah, caramba, de allá de la sierra. Sí, de Jánico, de ahí, de Fortaleza, nació mi mamá. Qué bien. Creo que por ahí mismo nació, sí. Mi mamá era padre Collado, pero también era familia de mi papá. Mi papá era Núñez, Núñez Arzuela, de las Matas. Mi papá, o sea, él salió de Jánico y jamás volvió a juntarse con la familia. Y bueno, nadie le casi mencionaba a Grifino, porque él estaba en lo del, ¿verdad? Casado con su sacerdocio. Exacto. Hasta el último de sus días. Sí, fíjate, como te digo, me hizo lo que tenía que hacer, mi papá murió, bueno, vamos a ver. Pero estará siempre la historia, pues imagínate tú, de lo que tú dirigiste, estaba en todos los problemas, lo mandaban a buscar para resolver. Y el problema es que él no pedía a mediar, se le pedía a él por el respeto, la credibilidad y porque tenía buenas relaciones con todos los sectores, tanto protagonistas como antagonistas en momentos específicos, bajo ciertas circunstancias que hubiesen, lamentablemente en sus momentos, desviado el relativo estado de paz y relativo estado de democracia que República Dominicana ha podido poquito a poquito lograr con muchas luchas sociales, pero sobre todo con mucho sacrificio por parte del pueblo. Sí, fíjate, para que la gente sepa, la mayoría de sacerdotes en los tiempos que yo me crié eran de los campos. Sí, cierto. Porque Roque Adame también era familia de mi mamá y era de ahí de la sierra también. Por ese momento yo, oiga, ni la uña del meñique acabada de cortar. Pero no estamos en eso, para no dañar los comentarios, déjeme yo dejarlo ahí. Que en paz descanse y a Dios que lo perdone. Bueno, pues fíjate, yo vuelvo a insistir en el asunto de la pensión. Y tenemos que insistir hasta que se resuelva. Ah, ya lo dijo un día y no se resuelve y vamos a callarnos, señor. Esa es la misión de nuestro programa, que el pueblo se ha escuchado. Todos los millones del mundo lo tienen acaparado a un grupo de... Autofinanciando el dinero del pueblo de pobres y ricos, autofinanciando sin intereses a los que ya de por sí son megamillonarios. Así sí es bueno. Óyeme, qué bárbaro. Yo a lo que es robarle ese dinero, lo inferdice. Gente multimillonaria. Por eso, mi querido, cuando el pueblo se tira a las calles, como pasó, ojalá que no logra ocurrir aquí en nuestro país. Como ocurrió, por ejemplo, en Singapur, que parte de las primeras cabezas que rodaron, aparte de políticos, jueces, diputados, senadores, fueron los de las ARS y las AFPs. Las primeras cabezas que rodaron en Singapur cuando se armó la revolución. Y ahora en este gobierno que, lamentablemente, mi querido colega, hermano y amigo Miguel Núñez, cada vez se parece más al gobierno de Salvador Jorge Blanco. Por más que les moleste aquí a las autoridades, que tenemos informes de que están muy molestos con nosotros, en vez de molestarse con las autoridades del gobierno que nos están quemando en menos de dos años. Cada vez se parece más al gobierno de Jorge Blanco y no hacen nada para limpiar esa imagen, ni por tener una cercanía con el pueblo, ni con los medios de comunicación que realmente nos dedicamos a decir la verdad. Y sobre todo, la gente no puede hablar del gobierno del PRM. Estamos hablando del gobierno de la oligarquía, de los amigos y cosocios posiblemente de Luis Abinader. Todavía no se puede hablar del gobierno del PRM. Hay unas cuantas figuras cimeras en la dirigencia alta del PRM en el gobierno, pero este es el gobierno del grupo de Luis Abinader y sus amigos, y de Hipólito Mejía. Este no es el gobierno del PRM, con la casi totalidad del PRM fuera del mismo. Pero fíjate, no casualmente te iba a decir eso, que tampoco está gobernando ningún partido. Ahí es la misma gente de siempre. Porque Pacheco, ¿qué tiempo tiene Pacheco? Ahí me estoy entendiendo. Desde que tengo memoria, dando problemas. Pero no se vayan muy lejos, mi querido hermano. Tan rápido que aparecen los votos necesarios, el quórum necesario para aprobar préstamos y aprobar modificaciones y sinvergüenzadas, pero para aprobar la ley de extinción de dominio, que a ellos posiblemente, a un grupo de ellos, acabaría trancándolos. Entonces, para eso no aparece quórum, ni hay intención política. Así sí es bueno. Oye, pero eso que tú acabas de decir, los préstamos, qué fácil, qué rápido lo hacen. Y el país sigue más para abajo, y para abajo, y para abajo. Y la estompa arriba, y la comida, y todo. Y los atracos, y todas las cosas, para arriba, para arriba. Y ellos haciendo los préstamos, ¿para qué? No me voy a cansar de repetirlo, mi querido hermano. Mientras más pasan los días, más se parece al gobierno de Salvador Jorge Blanco. En todo, desorden económico, crecimiento endemoniado de la deuda, préstamos aquí, préstamos allá, corrupción aquí, corrupción allá. Y el presidente y su grupo en una burbuja de fantasía, vendiendo que estamos en la gloria. Esa es nuestra lamentable realidad, mi querido hermano. Y por la verdad, murió Cristo guardando la distancia. Sin por último, te voy a decir que te escuché, en la opinión. Y tú hablaste, sí, y muy bueno. Ay, el fideicomiso que ha traído dolores de cabeza. Eso, eso. Si Punta Catalina se llevó a Danilo Medina, Punta Catalina se va a llevar a Luis Abinader. Si no, mete realmente la reversa. Y sale de inmediato. Ah, que me mal asesoraron. Que pensé en el país. Que se inventa el cuento que quiera. Pero se inventa con el fideicomiso lo que le ha pasado a los hermanos Medina. Va a ser chiquito con lo que le va a pasar a la actual gobierno. A la gente que oiga bien lo que se hable que este programa, que no se hable en otro, oigan esto. Duélale al que le duela. Este es el dolor de cabeza de los corruptos. Y nosotros no cogemos corte porque somos verdaderamente el único canal verdaderamente independiente de la República Dominicana. No cogemos corte. No piensen en los ancianos. No piensan. Parece que no tuvieron padres, no tuvieron madres, o no conocen, no tuvieron familia que fueran ancianos. Ay, pero la gente está viendo. La gente, Miguel, sigue viendo, sigue viendo. Y lamentablemente los únicos que no aparentan no ver son nuestros actuales gobernantes. El grupo oligarca y el grupo de Hipólito Mejía que conjuntamente con el grupo de intereses al lado de Luis Abinader da la impresión de que sigue gobernando a solas. Y no se dan cuenta, no se dan cuenta, Benoit, en la situación que está el mundo. Señores, es terremoto por todos lados. Fíjate, en Haití hubo otro problema ahí. Está preocupante, está preocupante. Oye, porque aquí era terremoto, y mucha agua, y mucho incendio, y guerra, y rumores de guerra, lo que dice la Biblia. Así seguimos. Bueno, siempre un abrazo cordial para ti, desde aquí, desde la República Dominicana, para todos ustedes que nos sintonizan. Tenemos aquí una nota de voz, dígame usted, de Luna TV, hola, hello. No, no, hola, saludos, Hipólito, de aquí, de Licei. Qué bueno saber de usted. Dígame usted, Hipólito, desde Licei. Tengo un mensaje que vi por acá. Yo todavía no sé dónde es que salen los mensajes en este aparato, porque no... Por aquí deben andar en algún lado, que diga mensajes. Voy a tener que llamar a uno de los jóvenes de aquí, del canal, para que me diga. Pero yo no puedo pasar una vergüenza. Así en televisión, déjenme tiempo para ver. Uno se acostumbra al ícono de otro color, de un aparato anterior. Ah, aquí están, mensajes. Yo sabía. Si salimos de debajo del camión a tiempo, no es un accidente, así que déjenme tiempo. Mensajes. Ah, pero fue que yo programé el Messenger como el receptor de mensajes. Lo bueno de la televisión en vivo es que ahora uno se toma el tiempo tranquilito, y ustedes saben que es un viejo que está aquí. Déjenme mi chancecito y mi tiempo. Buenos días, mi hermano. Yo creo que en este momento no es para criticar lo que Abinader hace o no hace, sino dejar que él haga lo que tiene que hacer, y nosotros como dominicanos que somos, apoyar al presidente y no obstaculizar su trabajo. Siéntase libre de llamarnos y expresar más ampliamente su opinión. Voy a repetir este mensaje, me parece interesante, pero no lo voy a criticar porque si no el programa no se llamase, dígame usted, esto es lo que yo promulgo, lo que promuevo, y voy a seguir promoviendo que ustedes se expresen con libertad. Pero oigan el concepto de nuestro respetable televidente. Dice, buenos días, mi hermano. Yo creo que en este momento no es para criticar lo que Abinader hace o no hace, sino dejar que él haga lo que tiene que hacer, y nosotros como dominicanos que somos, apoyar al presidente y no obstaculizar su trabajo. Ajá, mi querido. Entregar a lo peor de la mafia de la oligarquía de la República Dominicana que provocaron la necesidad de construir Punta Catalina. Entregar. David Sánchez desde New York. Con todo respeto, mi querido amigo y televidente, David Sánchez. Respeto de manera absoluta, no siento, 101%, pero yo estoy difiriendo de lo que usted expresa. Vamos a ver la imagen de lo que envió como comunicación el señor presidente Luis Abinader al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, a Alfredo Pacheco, pidiendo que se aprobase el contrato de cesión de derechos por 30 años de Punta Catalina. Vamos a ver esta imagen que tenemos para que usted entienda que, desde nuestro punto de vista, nuestra misión no es ser tan irresponsable, tan irresponsable y permitir que el señor presidente siga cometiendo los mismos errores que cometió Salvador Jorge Blanco, que cometió Leónel Fernández, Hipólito Mejía y que también cometió Danilo Medina, que ellos cometieron. Mire, observen. Vamos, déjame la imagen ahí. Pueblo Dominicano. Bueno, creo que fue en la feria ya en Fitur, el presidente Abinader prácticamente se come vivo a un presentador que le pregunta por el asunto del contrato del fideicomiso y él se riega, parecido a lo que dijo esa imagen de Abinader, le va a pasar con lo mismo que Danilo Medina, que dice, ¿cuál corrupción? ¿cuál corrupción? ¿Cómo se atreve el señor presidente a preguntar cuál contrato? Si él fue quien firmó la solicitud. Miren lo que aparece ahí. Fecha, lo recibieron el 9 de noviembre, eso fue redactado a finales de octubre. Eso lo recibieron en la Cámara de Diputados el 9 de noviembre de 2021. Dirigida a Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la República en el Palacio del Congreso Nacional. Su despacho, aprobación del contrato de fideicomiso público termoeléctrica Punta Catalina. Anexo, contrato original. Y el presidente a la prensa, a República Dominicana y al país, dice que ¿cuál contrato? Mírenlo ahí. Luis Abinader, presidente de la República, del despacho del presidente de la República, que instruyó, oígase bien, al Ministerio de Economía y Desarrollo a probar y fomentar esta vagabundería que se convertiría en una estafa peor que la cometida por Danilo Medina en contra del Estado con Punta Catalina. Poner en manos del sector que obligó, oígalo bien, el sector que tenía de rodillas los precios y los apagones financieros y los chantajes al Estado Dominicano con la energía eléctrica, ceder Punta Catalina, que pudo costar 900 mil millones, 900 millones, que fue la oferta de la empresa china, sin embargo, se le da a la mafia de Brasil, o de Brecht, por casi 4 mil millones. Dice el presidente ahí mismo, que lo que no se quiere, ya ok, podemos pasar aquí, que lo que no se quiere es que se sepa cuánto realmente costó Punta Catalina. Pero señor presidente, ¿cómo lo voy a ayudar? Si usted se atreve a decirle al pueblo dominicano que no se quiere que se sepa cuánto costó, entonces usted lo sabe y no se ha sometido a la justicia, a Danilo Medina, o a los posibles corresponsales del estafo en contra del Estado. Que, o ajá, que como quien dice que la oposición no quiere que se sepa el verdadero costo. Usted entonces lo sabe, se cometieron errores, y usted no permite, fomenta, o pide que se llame a la justicia. Eso lo convertiría a usted en posible o eventual cómplice, siempre y cuando que las cosas sean como aparentan ser, de acuerdo a lo que usted dijo, mi querido señor presidente, entonces a nuestro querido, respetable, amable televidente, si yo tengo que callar y dejar que Abinader haga lo que se le pegue la gana, callar y dejarlo trabajar, no, usted se equivocó. Usted se equivocó. Allá en Nueva York, usted podrá vivir bien, lo respeto, y ojalá que se comunique conmigo todas las veces que usted quiera. Porque en eso consiste nuestro programa, que cada quien exprese libremente, pero al menos yo no soy un irresponsable, que voy a estar al lado del presidente Luis Abinader, permitiendo que corrupción como esta, que cosas tan indecentes como la que se pretende hacer con el fideicomiso de Punta Catalina, que se llevaría, se llevaría de paro a este gobierno en las próximas elecciones, estarían poniendo en bandeja de plata las elecciones, por ejemplo, a Leonel Fernández, zafa, estarían poniendo la presidencia de las manos a Leonel Fernández, si no echan para atrás esta sinvergüenzada del fideicomiso. Entonces, yo tengo que aplaudirle eso a Luis Abinader, no, yo tengo que cuidar a Luis Abinader, porque yo soy copartícipe de los que pusimos a Luis Abinader en la presidencia, duela al que le duela, pero la boca mía tiene, oiga, y mi cerebro, gracias al Señor, gracias a Dios, es un compromiso con la verdad, yo no vengo aquí para adular a Luis Abinader, todas las vagabunderías, en las cuales lo quieren hacer meter, ahorita viene entonces, el gran costo político, los grandes errores, en estas sinvergüenzadas que cada vez están llevando al presidente Abinader a un gobierno igualito que el de Salvador Jorge Blanco, que terminó el pueblo siendo asesinado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las calles, por el mismo esquema de corrupción y endeudamiento que tan, tan similarmente lleva este gobierno al igual que el gobierno de Salvador Jorge Blanco. nosotros aquellos que si defendemos realmente a Luis Abinader y a su gobierno y que queremos una administración distinta, pulcra, ética y transparente como el prometió, entonces somos los enemigos del gobierno, los que defendemos realmente los principios sobre los cuales el basó su campaña, usted se equivocó, pero sigo respetando su opinión. Mientras tanto, les recuerdo a todos ustedes que el mejor plátano criollo orgánico de la República Dominicana, los mejores limones persa orgánicos del país, se cosechan y se comercializan desde Hacienda Biológica Virginia. Hacienda Biológica Virginia, Orgullo Agrícola de la República Dominicana, con el teléfono de contacto para ordenar sus pedidos 829-648-8589. Estoy recordando el número de teléfono de contacto de Hacienda Biológica Virginia para ordenar plátanos orgánicos, criollos y limones persa orgánicos de mayor calidad, el 829-648-8589. Si quiere comer de inmediato, pues llame ahora mismo a Fausto Picaderas. Las delicias para toda ocasión en Fausto Picaderas. Aquí en Santiago, servicio a domicilio, el teléfono es 809-671-1634. Ahí en pantalla, no lo olviden, que es Fausto Picaderas. 809-671-1634. Señores, por favor, permanezcan en sintonía con nosotros. Les invitamos a continuar con las llamadas telefónicas, las cuales vamos a estar atendiendo tan pronto estemos de regreso, porque este programa es de ustedes, nuestro gran público en el país y fuera también del país. Unimos a República Dominicana desde el Canal de los Campeones. Aquí Luna TV, Canal 53. Dígame usted, retorno en breve, así que por favor no se marchen, porque aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Cómo que los venuas que te ponen al aire, Luna TV.